por la protección del amado arcángel Miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel de la sabiduría de la iluminación del conocimiento al amado arcángel Jofiel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia amén amén cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel Jofiel ilumina mi sendero con la luz de la eterna sabiduría mi mente y mi corazón anhelan llegar a la sublime ciencia del conocimiento divino amado arcángel Jofiel ven ayúdame para ver las cosas con claridad y a mi alma hacia el camino del bien ese camino que conduce a la casita de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita de Guadalupe por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y hacemos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita de Guadalupe te amo y consagro mi familia a ti te pedimos protección para nuestros hijitos para nuestros amigos para toda la familia virgencita de Guadalupe te damos las gracias por nuestros bienes por el trabajo por la buena salud virgencita de Guadalupe bendice nuestro camino bendice nuestra vida te necesitamos aléjanos de todo mal y de todo peligro te amamos bella morenita de américa así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 10 de abril disfrutan de la compañía de el ángel de la bondad y y ayer color rosado cuarzo el cuarzo rosa y el número de suerte para los cumpleaños el 1642 nos quedan muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las recomendaciones para hoy lunes comienzo de semana paisitas dorados y chonticos de las tablas de las aditas la cocinerita y el adita de la cosecha del magazín de la fortuna o con el horóscopo de mar y la tabla angelical señor no más buenos días por fanos de la autorización para recibir a el adita del dólar gracias señor nobo adita buenos días los números para república dominicana 26 89 y 90 para que reclamen millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor no más por fanos de autorización de recibir aurora el adita feliz gracias señor nobo aurora buenos días toda con esa sonrisa nos recibe a 10 34 00 tauro 49 25 géminis 44 39 cáncer 67 82 leo recomendado con pachita de prosperidad 17 88 que bonito número virgo 32 70 libras recomendado 0 6 11 puerta angelical escorpio 87 68 sagitario mi signo mi número mi recomendó y qué bonito número 0 4 82 sagitario capricornio 43 29 acuario recomendado 0 3 95 y cerramos el rosco de aurora el adita feliz con el número de pisis también recomendado 10 63 gracias aurora esperamos que estos números salgan rápida pero rápidamente ganadores con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nobo que nos dé la autorización para recibir a merlín el nomito mágico ya puede bajar sí señora tomar su chocolatito que tiene perfecto señor nobo con muchísimo gusto merlín buenos días el nomito mágico ve ahí está los números ganadores aries 83 06 tauro 69 76 géminis 75 15 cáncer 21 01 leo 23 95 virgo 45 51 libra 0 9 57 escorpio 36 36 78 sagitario 64 23 capricornio 99 15 acuario recomendado 14 49 qué bonito número y cerramos el rosco de merlín el nomito mágico esperamos que esto no lo salgan rápida pero rápidamente ganadores merlín piscis 70 02 muchas muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes merlín con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías de colombia y de república dominicana y abajito hasta el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya está listo los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao 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 chao